La Brigada Antidrogas de Montevideo logró detener dos camionetas matriculadas en Paraguay con 100 kilos de cocaína. En una de las camionetas venía un matrimonio y dos niños, todos paraguayos. Traían 50 kilos de cocaína. En la otra camioneta, también matriculada en Paraguay, viajaban 5 personas, cuatro mayores y un menor. Los seis paraguayos quedaron detenidos y a disposición de la fiscal Sandra Fleitas. Los tres niños que venían en las camionetas quedaron a cargo de Linau. Se estima que la droga incautada supera el millón de dólares. Las dos camionetas salieron con la cocaína desde Paraguay, se desplazaron por Brasil y cuando llegaron a Chuy fueron detenidos. En dos días aquí en la frontera se incautaron 127 kilos de cocaína. Ayer la policía y la receita federal incautaron 27 kilos de cocaína en la zona del camino rural San Miguel, a pocos metros de Uruguay. El auto brasileño trasladaba 27 kilos de cocaína. Y cuando llegó la receita y la policía federal al lugar, se encontraron con que el ciudadano brasilero estaba cargando la cocaína para un auto uruguayo. Este video muestra cómo se lograba abrir con un control remoto el tablero del auto. La receita federal y la policía estimaron en unos 300 mil dólares los 27 kilos de cocaína incautados. El auto brasileño incautado está matriculado en Campo Bom, en Río Grande do Sul. Y el otro vehículo incautado se trata de un auto Fiat Mobi, matriculado en la ciudad de Rocha. El brasileño está detenido y a disposición de la justicia. También quedó detenido el hombre que circulaba en el auto empadronado en el departamento de Rocha. Se trata de un ciudadano argentino nacionalizado uruguayo. Entonces se arroga y entra Uruguay adentro. Y se sabe por varias fuentes que se entra en el Brasil arma. Que esa arma también no queda acá. Se va a Papelota, Puerto Alegre y otros estados. Entonces acá es una rota de tráfico. Acá es la rota del tráfico del Mercosul. La rota del tráfico del Mercosul.